que los astros te sean propicios positivo para ti energías buenas para ti bien pronósticos verdad vamos a ver qué pronósticos podemos hacer en estos días pronósticos sobre el tema por ejemplo me han estado preguntando sobre el tema de alejandro toledo los que me siguen recordarán que yo decía en los pronósticos que yo veía que esta negatividad y esto esta acusación y estas denuncias venían para y ahora pues hace poco ya ha salido la acusación y el pedido de extradición que también incluye a la señora car si entonces vamos a ver cómo va a ir este tema de alejandro toledo bien pues empiezan a verse señales señales de que las cosas se van encaminando por supuesto que esto demora que esto demora y que efectivamente pues las cosas digamos se van encaminando y sobre todo algo que dije que va a ser dentro de este año y esto es importante que lo tomes en cuenta apúntalo es que este año ya se empiezan a ver las señales de que efectivamente ya acusan recibo en eeuu y que posiblemente ya en los eeuu empiecen a darle trámite a esto y hasta pueda haber una detención en los eeuu así que empiezan a verse señales y es muy posible que no sé si será el 2019 me parece que no pero ya en el 2020 tengamos pronto a el señor toledo con su esposa como lo dije en un comienzo aquí en en perú para rendir cuentas ante la justicia bien otra persona que también está en en estos problemas es el señor el ex juez y nostrosa verdad entonces aquí la cosa se ve en realidad como que se tiene que replantear como que se tiene que arreglar porque si bien es cierto que ya se han admitido este caso de extradición de él se han admitido algunos de los casos por los cuales está siendo digamos acusado pues él el delito más importante verdad que tiene que ver con la corrupción el tema de los collos blancos y todo eso como que no se ha tomado en cuenta entonces esto no es favorable porque si no pues como lo dije en algún momento pues lo primero que saber para él van a ser penas benignas si entonces vamos a ver si esto se va a poder digamos corregir no sé si si es así pero acá lo que me dice es que efectivamente va a tener que un poco retrocederse en el caso de nostrosa pero de alguna manera tratar y yo creo que va a poder hacerse de de rectificar o de buscar alguna manera no conozco no soy abogado pero si lo que veo es que el caso de nostrosa se va a tener que ajustar y que de todas maneras va a haber una acusación firme para él y sobre todo por los delitos más graves pero esto todavía va a demorar lo que primero va a dar el curso son los delitos que son más digamos más suaves y que tienen penas que en realidad no tiene muchos años no así que y nostrosa todavía nos queda por seguir trabajando en este caso bien estos son los pronósticos de agatha liz y espero entonces que para ti tengas un maravilloso día y que los astros desean propicios